Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi Vuelan comentando desde mi habitación. Gente, bienvenidos a más información de Rainbow Six, información muy jugosa. Empezamos con la nueva lista de partidas que vamos a tener dentro del juego. Esta lista de partidas está enfocada a todos los jugadores novatos, ya que solo podrán jugar los jugadores que estén por debajo del nivel 50. Este modo nuevo, que será algo más fácil que casual, digamos, lo que hará, será un poco meterte las mecánicas de Rainbow Six. Se jugará únicamente en tres mapas, que son los tres que acabáis de ver ahí de fondo. Banco, Consulado y ahora mismo no acuerdo el otro, creo que era Chalet. Y bueno, el juego te ayudará un poco a dónde elegir y bueno, te dará un poco más de consejos. Ya os digo, es una lista de partidas que igual a muchos de nosotros no nos interesa, porque ya sabemos jugar. Pero a gente que es menor de nivel 50, pues le va a venir muy bien para que se enganche al juego. Así que dentro de lo que cabe, nos viene bien a todos como comunidad de Rainbow que metan esto. ¿Vale? A pesar de que ya os digo que tú dirás, soy nivel 110, ¿para qué quiero esto? Bueno, tú no lo quieres, pero realmente a la comunidad le viene muy bien, porque así todos los jugadores nuevos que vienen, pues, tienen más facilidad de quedarse. Una queja que yo he tenido de muchos amigos míos que han intentado probar el Rainbow, es la de que lo prueban y no les gusta, porque no se enteran de nada y es muy difícil aprender. Entonces, esto lo que hará será ayudarles. Por otro lado, que ya lo estamos viendo de fondo, chicos, van a poner el sistema de baneos en Rankeds. Esto es una cosa que mucha gente quería, así que a partir del año 4, las Rankeds serán con baneo. Yo, bueno, estoy de acuerdo, porque voy a poder quitar al Blitz de en medio, pero por otro lado, me siento un poco raro, porque me gustaría que hubiesen Rankeds con baneo y Rankeds sin baneo. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Continuamos con todo el apartado de lo que van a ser las partidas de Ranked, de tu menudo de Ranked. Como veis, va a cambiar muchísimo, te voy a decir obviamente el rango en el que estás, vais a tener también la skill, las temporadas pasadas, el MMR, reglas. Van a haber un montón de opciones y esto mola un huevo, porque ya es un pequeño paso que da Rainbow para salir del modo beta en Rankeds. Aquí veis que te da toda la info de tus skills, tu tiempo jugado, absolutamente todo. Y esto mola mucho, porque ya sabéis que había que usar una página externa y ahora ya lo vamos a tener todo dentro de lo que viene a ser el juego. Así que también GG para Ubi, que se lo está currando muchísimo esta Season, mucho hype. Y ya veis que también tendréis un... me saldrá, Dios mío, una especie de gráfica donde te habla un poco de la cantidad de jugadores y en qué rango están. Y además también tendremos la rotación de mapas que hay en Ranked. Otro apartado que tendremos será el de tunear los operadores. Entonces como podéis ver tendremos los atacantes y los defensores como divididos en bloques. Y además nos pondrá cuál es el atacante que más usamos y el defensor que más usamos. En este caso están Sofía y Ela. Y como veis dentro por ejemplo de defensores se verá así, como cartas, como tarjetitas. Lo cual la verdad es que le da una estética preciosa. A mí no me disgustaba la anterior, pero bueno, esta sí que es verdad que es más bonita. Se ve mejor, lo único que no me gusta es que no se ve el operador en cuerpo completo, pero bueno. Y para acabar lo que todos estamos deseando en Rainbow Six, un sistema para acabar con la toxicidad. Como veis aquí el que está jugando le ha pegado un tiro a su compañero. Y ahora que intenta matar a su segundo compañero, cuando le dispara le devuelve el fuego. Entonces si le dispara en la cabeza, automáticamente es como si se disparase en la cabeza. Por fin tenemos este sistema. Muchos diréis, jo, podrían haberlo puesto desde el principio, ¿no? Que al primero que mates, automáticamente te devuelve al daño. Bueno, no lo han hecho así porque siempre existe la posibilidad de que mates a alguien sin querer. Con lo cual, en cada partida podrás matar a una persona como mucho. En el momento que mates a esa persona, si intentas matar a una segunda, o matas sin querer a una segunda, el daño se te devuelve. A ver, le quita realismo al juego, no vamos a negarlo, le quita realismo. Pero yo creo que lo necesita porque en Rainbow hay mucho troll que se dedica a matar en las rankers a la gente. Sobre todo en Oro 4 para abajo, por ahí hay mucha gente haciendo este tipo de cosas. Con lo cual, por fin vamos a tener un sistema que lo que haga es castigar a la gente que mata a sus compañeros. Es un sistema muy sencillo, ya lo habéis visto, que en el momento que matas a un compañero, te sale un cartel de aviso rojo. Y a partir de ahí, si disparas a algún compañero, el que se va a morir eres tú. Y dura, ya os digo, toda la partida. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Info. Nos vemos en uno próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!